ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la red Comarcal.com. No lo dudes, visita ComarcalCV.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita ComarcalCV.com. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Raúl Martínez y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol, correspondiente hoy lunes 2 de septiembre de 2024. Comenzamos, como siempre, con nuestra lectura de editulares. La tomatina genera 1.135 noticias en medios digitales de todo el mundo que alcanzan un impacto de 1,7 millones de euros. El campamento y albergue juvenil La Serrana de Buñol amplía su declaración de interés comunitario. Siete empresas optan a construir el nuevo colegio Doctor Corachán de Chiva. Caljamar lanza dos oficinas móviles para atender hasta 11 municipios en la comunidad. Y en Cultura, Fer y Fiestas de Buñol 2024 celebra sus últimos actos hoy. Comenzamos ahora a ampliar nuestra información. Como marca de la tradición, desde 1945, el último miércoles del mes de agosto, las calles de Buñol se tiñeron de rojo. Lo que comenzó en su origen como un altercado espontáneo entre jóvenes durante un desfile de gigantes y cabezudos, ha tornado en una de las fiestas populares españolas más pintorescas y universales, en la que participan miles de personas llegadas desde todas las partes del mundo. La tomatina fue declarada fiesta de interés turístico internacional. En 2002, debido a la afluencia de visitantes a la localidad valenciana para participar en la batalla, se tuvo que limitar el aforo a 22.000 personas. En esta edición se han lanzado 120.000 kilos de tomate pera maduro, no aptos para el consumo, desde siete camiones y se han vendido, como viene siendo habitual, todas las entradas, por lo que el municipio triplicó su población durante el día de la festividad. Todos estos datos dan cuenta de la magnitud que ha alcanzado esta singular fiesta. Ante este baile de cifras, la consultora de comunicación Sinview ha querido añadir alguna más y para ello ha realizado un estudio independiente con el fin de medir el impacto mediático que ha tenido la pasada edición de la fiesta. Para ello se han analizado la presencia de la fiesta en los medios digitales a escala mundial y en la prensa en papel de España desde el día 27 a las 10 horas del 29 de agosto. Solo en esta franja temporal, la consultora calcula que la tomatina ha acumulado un total de 1.866.320 euros de retorno mediático con las piezas informativas que se han publicado en estos soportes escritos. Ello quiere decir que Buñol tendría que realizar una inversión en publicidad de esa cantidad para conseguir el mismo impacto en los medios. Las cifras que ha generado la festividad en los medios digitales de todo el mundo pueden dar una idea de la dimensión que ha alcanzado la fiesta y de la repercusión que genera, lo que supone un excelente refuerzo para la imagen de la marca de Buñol, Valencia y España. Y es que en tan solo tres días se publicaron 1.135 noticias en las que se hacía alguna referencia a la tomatina, alcanzaron un retorno mediático de 1.700.000 euros y una audiencia potencial de más de 2.474 millones de usuarios. Dichas informaciones aparecieron en 890 cabeceras digitales de 73 países distintos de los cinco continentes. El día 28, fecha en la que tuvo lugar la celebración, fue el que registró el mayor número de informaciones en los medios online, 894 más concretamente, alcanzándose el mayor pico de actividad entre las cuatro y las cinco de la tarde, donde se publicaron 180 informaciones. Por otro lado, en la prensa tradicional de nuestro país se publicaron un total de 65 informaciones sobre la festividad en esos tres días, lo que se traduce en un impacto de 162.000 euros. Dicha información alcanzó una audiencia de 3.500.000, casi, de personas. En este caso, dada la naturaleza del periódico en papel, el mayor pico de repercusión se registró el día posterior a la celebración. La repercusión mediática alcanzada demuestra que la peculiaridad de la batalla de tomates de Buñol suscita un interés que traspasa fronteras. 890 medios de 73 países hicieron eco de la fiesta, países que van desde Estados Unidos hasta la exótica Bermudas. Lógicamente, España fue el país en el que más noticias se publicaron en medios online, un total de 194. Le siguen Estados Unidos y Alemania, ambos con 162 informaciones, Australia con 96 e Italia con 51. Estos cinco países acumulan el 54,3% del volumen total de información aparecida en publicaciones digitales referentes a la fiesta. Por continentes, los medios europeos son los que difunden un mayor número de informaciones sobre la tomatina, 660 en total. Aparte de los registros alcanzados en España, Alemania e Italia, resulta llamativa la cobertura que recibe el evento en países del este como Eslovaquia, donde se publicaron 40 noticias, Rumanía 20 y Rusia 18. Las cifras resultantes de la difusión en la prensa tradicional española son un poco más modestas, ya que muchos de los medios utilizaron su versión digital para hacerse eco de la fiesta de Buñol. De esta manera, de las 65 noticias que se publicaron entre el 27 y el 29 de agosto sobre la tomatina, el 49% apareció en la prensa regional y local de la comunidad. Fuera de este ámbito regional, los periódicos de Galicia fueron los que más apostaron por difundir en sus páginas información sobre la fiesta, con una cuota del 15% total, siguiéndole Baleares y Cataluña, ambas con un porcentaje del 8%. La Generalitat Valenciana ha admitido a trámite la ampliación de las instalaciones del campamento y albergue juvenil de La Serrana y la de su declaración de interés comunitario para poder mejorar y ampliar las instalaciones existentes en las que se desarrollan actividades deportivas, recreativas de ocio, esparcimiento y alojamiento de grupos concertados en suelo no urbanizable. El proyecto de ampliación redactado por el estudio Más que Ingenieros constata que, ante la elevada demanda por parte de los colegios, asociaciones culturales y equipos deportivos por dar a conocer las actividades en un medio rural a los escolares, la actividad de campamento y albergue juvenil se ha visto ante la oportunidad de proyectar nuevas edificaciones y zonas para que los niños disfruten de un entorno puramente natural. Así, con una inversión de 500.000 euros, se han proyectado 10 edificaciones y una zona nueva con lo que el complejo prevé ampliar su capacidad de 400 a 500 escolares, mejorar el rocódromo, aumentar las instalaciones deportivas para reforzar el número de actividades o sumar pérgolas para generar espacios de sombra. Además, según apunta Miguel Ángel Gómez, director del proyecto, la ampliación de la DIC significa generar empleo local con los puestos de trabajo, incrementar la capacidad docente de la instalación, con una nueva zona de aulas, así como la adecuación de aseos y vestuarios. La Serrana se ubica en Buñol, con una superficie vinculada a la actividad de 116.795 metros cuadrados. Durante los meses de junio y agosto tendrá una vez concedida la ampliación de la DIC una ocupación de 500 jóvenes, mientras que el resto del año prevé una afluencia de 30 personas únicamente los fines de semana. Según el proyecto de ampliación, la Serrana es una instalación alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y se basa en criterios de economía circular, explica Gómez. En este sentido, en consonancia con el ODS6, la instalación cuenta con dos depuradoras de oxidación total para reducir los contaminantes orgánicos biodegradables de las aguas residuales producidas en las casas, en la parcela, que también reducirán los contaminantes de los nuevos módulos de aseo que se instalarán en la presente ampliación de la DIC. Precisamente el agua depurada obtenida se emplea para sistemas de riegos mediante la conexión de la depuradora con un equipo de tratamiento para reutilización del agua, señalaba el director del proyecto de ampliación. Un total de siete empresas han presentado sus ofertas para la construcción del nuevo colegio de Chiva y que salió a licitación a finales del pasado mes de julio, informan fuentes municipales. Importantes empresas constructoras nacionales optan a poder ejecutar el nuevo colegio Doctor Corachán de Chiva, que sale a licitación por importe de 7.800.000 euros. El centro incluye la construcción de seis aulas de infantil y 12 de primaria, dando cobertura de esta forma a las necesidades educativas del municipio. El plazo previsto de finalización de las obras, una vez adjudicada a la empresa finalista, se estima en 18 meses, con el acabado final que se puede comprobar en las virtualizaciones. La entidad financiera Cajamar ha presentado dos nuevos vehículos que han sido adaptados para albergar dos oficinas móviles itinerantes, desde las que proporcionará servicio financiero a 11 pequeñas poblaciones de la provincia de Valencia que carecen de oficina bancaria, evitando así situaciones de exclusión financiera que afectan especialmente a las personas de edad avanzada que viven en municipios de zonas rurales. La primera oficina móvil iniciaba el pasado 11 de agosto su ruta itinerante atendiendo las localidades de Fontanars del Salforins, Macárcer, Yaurí, Favara, Alborache y Marines, en horario de 8.30 a 2.30 y de 3.30 a 7.30 de la tarde. Mientras que la segunda oficina móvil comenzaba su andadura ayer, 1 de septiembre, en las localidades de Macastre, Siete Aguas, Villagordo del Cabriel, Cuevas de Utiel y Yatova. Todas ellas con entre 5.000 y 2.500 habitantes, pertenecientes a las comarcas del Valle de Albaida, Rivera Alta, Rivera Baja, Olla de Muñol, Campo de Turia y Requena Utiel. Estas dos nuevas oficinas itinerantes, que van dotadas también de cajero automático, se suman a las cuatro con las que Cajamar inició en 2017 este servicio de banca rural, proporcionando atención presencial a los vecinos de 35 poblaciones pequeñas de la comunidad y que durante estos siete años han recorrido más de medio millón de kilómetros, evitando así que sus habitantes tengan que desplazarse a otros pueblos para realizar sus operaciones financieras básicas. Para la prestación de este nuevo servicio, que beneficiará a otras 11 poblaciones valencianas, Cajamar ha ampliado su convenio con la compañía de transporte Alsa, que es la encargada de suministrar los vehículos, así como de gestionar la conducción, mantenimiento, limpieza y traslado a las poblaciones citadas. Esta nueva generación de oficinas móviles itinerantes aporta avances técnicos significativos respecto a sus predecesoras, que incluye un mejor aprovechamiento y distribución de los espacios interiores, al tiempo que para su movilidad y consumo energético son más eficientes y, en consecuencia, más sostenibles, ya que su sistema de alimentación está basado en baterías de litio a través de inversores que incorporan placas solares en la cubierta del vehículo, que contribuyen, asimismo, a la recarga de las baterías. Al acto de entrega y presentación de estas dos nuevas oficinas móviles itinerante, estuvo presente Roberto García, director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario del Grupo Cooperativo Cajamar, y Emilio Torres, director de Banca Rural, junto a Fernando Cosmen, accionista principal de Alsa, Valeriano Díaz, director general de la zona mediterránea de Alsa, Enrique Osunavila, coordinador de transportes de la zona mediterránea y otros representantes de ambas entidades. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet, www.tocomarca.com Tocomarca.com Abrimos ahora apartado cultural. Buñol ha estado celebrando su feria y fiestas 2024 que pone punto final durante la jornada de hoy. A las 8 de la tarde se realizará la misa de despedida a San Luis Bertrán, patrón del municipio, que seguirá a las 9 con el traslado del santo presidido por el rey de las fiestas, Lleray Ruiz, comisión parroquial de San Luis Bertrán y banda de música, desde la iglesia San Pedro Apóstol hasta la ermita. El colofón lo pondrá el espectacular Castillo de Fuegos Artificiales desde Avenida Rafael Hidaura a las 10 de la noche. Además, recordamos que durante la tarde de hoy se celebra el Día del Niño en la feria, con las atracciones a precio reducido. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñol Chiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas gracias a la información de la página web de AEMET. Hoy lunes 12 de septiembre tendremos cielos cubiertos con lluvia por la mañana y cielos con bruma por la tarde-noche. La probabilidad de precipitación será del 95%. El viento soplará por la mañana con dirección este y hasta 10 km por hora y con dirección sureste y hasta 5 km por hora por la tarde. Mañana martes 3 de septiembre tendremos por la mañana cielo cubierto con tormenta y por la tarde-noche tendremos cielo cubierto con lluvia. La probabilidad de precipitación será hasta del 95%. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima de 27 grados. El viento soplará con dirección este por la mañana con una velocidad de hasta 15 km por hora y con dirección norte llena de velocidad de hasta 10 km por hora por la tarde. En cuanto a la temperatura mínima y máxima del lunes 12 de septiembre, que se me ha olvidado de decirla, la mínima será de 20 grados y la máxima de 28 grados. Tras conocer la previsión meteorológica, ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Como siempre, más información en próximos boletines en nuestra página web redotv.guñol.es. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!